Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a hablar de la prohibición que acaba de usar en México de las grasas trans. Por supuesto, las grasas trans es algo que ya platicamos en el pasado, que les dejo en la parte de arriba, pero es un tipo de alimento, un tipo de grasa que se hidrogena para pasarla de líquida a sólida. Y estas grasas trans, por supuesto, duran mucho más tiempo antes de descomponerse. Esa es la buena noticia, o es la razón por la que se usan actualmente, y por supuesto, son muy frecuentes en los alimentos altamente procesados. Sin embargo, estas mismas grasas trans, cuando las consumimos, son altamente dañinas para la salud humana, y de hecho tienen un riesgo muy elevado de causar infartos, de causar complicaciones cardiovasculares, incluso se han oseo con el desarrollo de diabetes. Entonces, desde el 2018, básicamente, la Organización Mundial de la Salud las había estado estudiando y había pedido a los diferentes países miembros que buscaran la manera de limitar su consumo o incluso prohibir su uso. Especificamente es lo que acaba de pasar. A pesar de que ya antes habíamos tenido una primera ley que buscaba esta aprobación, fue en estos días que la Cámara de Diputados finalmente votó la ley de prohibición y por unanimidad decidió justamente que ya no se podían producir alimentos en México que tuvieran algún contenido de grasas trans, un contenido elevado. Y esto, por supuesto, está alineado con las legislaciones de otros países que ya tenían analizado el tema previamente. En Estados Unidos, en Europa, en varios otros países ya justamente se han prohibido el consumo de estas sustancias o la producción o la utilización dentro de los alimentos. Y esto es importante ya que, de acuerdo a algunas estimaciones, incluso 13 mil mexicanos cada año morirían debido al consumo de estas grasas trans, además de toda la patología que causan, que por supuesto, el sistema de salud tiene que acabar pagando para tratar a los pacientes que tienen este tipo de complicaciones. Con esta prohibición, que a fin de cuentas las grasas trans no son indispensables para la producción de comida, tenemos que no solamente hay menos personas que van a fallecer debido al consumo de estos alimentos potencialmente tóxicos, sino que además vamos a tener que el sistema de salud va a bajar su gasto en atender las complicaciones asociadas a esta mala alimentación en particular. No significa que con esto hayamos terminado, por supuesto, con la comida chatarra y con los alimentos que pueden llegar a ser dañinos o tóxicos, pero definitivamente es un primer buen paso para mejorar la calidad de la alimentación en México y seguramente más países continuarán con esta línea de prohibir las grasas trans y de proteger a los ciudadanos que viven en ese país de este tipo de alimentos. Por supuesto, los voy a dejar en la descripción del video algunas noticias para que se puedan meter a aprender un poquito más y ya les dejé ese otro video en el que hablamos con más detalle de las grasas trans para que aprendamos. A partir de que esta ley se promulgue van a tener 90 días para quitar las grasas trans, entonces esperamos que en este año dejen de aparecer. A mí me llamó la atención, aquí tratamos de evitar mucho los alimentos que son ricos en grasas trans porque saben los tóxicos que pueden llegar a ser y entonces descubrimos que todas las leches para bebés, las leches en polvo tienen grasas trans y por supuesto eso nos causó shock. No sé si esta ley vaya a aplicar también para las leches de bebés, las fórmulas lácteas, espero que sí porque evidentemente las grasas trans son igualmente dañinas en bebés, pero bueno, esta es la noticia, esperemos que en 90 días ya no tengamos que estar consumiendo grasas trans. Este video por supuesto está patrocinado ahora por nosotros, especialmente por el curso de manejo actual de antidepresivos que estamos dando, por supuesto en la descripción les voy a dejar también un enlace para que se puedan inscribir. Este curso por supuesto vamos a estar hablando del abordaje actual de los antidepresivos, el primer día va a estar enfocado en el manejo de los trastornos del estado de ánimo, básicamente depresión y ansiedad, tanto antidepresivos típicos, típicos como atípicos y el segundo día vamos a estar hablando de su uso para otras indicaciones como neuropático, bochornos, etcétera, etcétera. Entonces, si gustan inscribirse todavía tenemos algunos lugares, aunque ya quedan pocos, entonces aprovechen la oportunidad. Con esto ahora sí paso solo a agradecer a algunos de los miembros que donan al canal para que hagamos este tipo de contenido y este video se dedicó a Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo, María Eugenia, Emanuel Suárez, Laura Elena Barojas, Héctor del Sol Arandau, Jorge C. Beltrán, Farmacia Sociedad de Ecuador y Olga Hernández. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, aviones a cambiar el mundo, compartan la información.